La Voz del Nordeste de Segovia Buenos días amigos, otra vez jueves, bueno 11 de la mañana hoy un poquito pasadas y empezamos nuestro programa en femenino. Hoy tenemos un programa, vamos a tocar muchos temas y además tenemos muchos invitados, pero en primer lugar vamos a hablar con, bueno vamos a saludar a Olga González, buenos días Olga, que hoy se ha podido escapar a vernos y hablar con nosotros de todos los temas. Está con nosotros también Ezequiel Triñaque, buenos días Ezequiel. Muy buenos días. Hoy te has apuntado al programa de mujeres, cosa que me encanta. Y tenemos al teléfono a Juana Borrego, como ya saben, presidenta de FEMUR, la Asociación de Mujeres Rurales. Buenos días, Juana. Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros de nuevo. Muy bien. Hola, es Ezequiel y a Olga. Hola, muy buenos días. Estoy en estos momentos que me agrada muchísimo estar con ellos. Yo lo que echo de menos es que no estés con nosotros en persona, que quiero que te escapes un día, sé que es muy complicado, pero algún día lo conseguiremos. Yo espero que sí, también algún día será. Sí, seguro, seguro que lo conseguimos. Vamos a ver, hoy vamos a tocar un tema, Juana, que yo creo que es muy interesante. Estamos hablando de los premios que vais a realizar el día 26 de octubre. No sé si es que no estés con nosotros. A ver, espera, perdona. Ya, ha sido Ezequiel el culpable. Vale. El día 26 de octubre se van a repartir, va a haber una gala de premios nacionales FEMUR, Mujer 21, en el Teatro Juan Bravo de Segovia. Háblame un poquito de estos premios. Bueno, vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural, que fue el día 15, pero como lo hemos estado celebrando también por toda España, pues hoy, el día 26, lo hemos guardado para estar en Segovia y hacer, como todos los años han hecho desde hace 15 años, la gala de premios nacionales Mujer, que es la 15ª edición, para poder concretamente dar a todas las mujeres que han elegido las mujeres rurales pues van a ser galardonadas primeramente con distintas categorías, con categoría de cantante, vamos a darle a Rosalén, como periodista se lo daremos a Lidia Lozano y como actriz se lo vamos a dar a Anabel Alonso. Bueno, pero me gustaría destacar muy especialmente a la artesana, Esmila Sánchez, que es una chiquita joven, una mujer jovencita, la cual pues ha elegido coger el arte de poder realizar esas almendras que solemos comprar en las fiestas, en las ferias, en todos los lugares que siempre hay una persona vendiendo de recuerdo, esas almendras que te llevan siempre de un sitio a otro. Sí, son las, hablar de las almendras garrapiñadas. De las almendras garrapiñadas que hacen directamente ellos en una caldereta de cobre y que se las venden directamente también a las personas que pasan por ahí. Nosotros en las ferias que hemos hecho, desde la primera feria, han estado presentes, ha estado presente su madre. Y su madre, pues como antes nos estaba contando, pues que iba a las ferias con un carro vendiendo en todas las fiestas de los pueblos y en todos los lugares, porque estas cosas no se venden nada más que en ferias. Sí, además de verdad. En casa, es muy sacrificado. Me parece que es una artesanía que todas nos gusta y estamos deseando de comprarla. Cuando vas a un sitio, nunca nos hemos dado cuenta de los que lo producen, ¿no? Sí, además de verdad, están invisibilizados. Yo recuerdo, dices tú que solo se venden ferias, yo recuerdo en las fiestas del pueblo al que iba a veranear, cuando era jovencita, las compraba para llevárselas a mi madre, porque también las tomaba ella de jovencitas. Y realmente vas a una tienda y no las hay. No las hay, efectivamente, sí, sí. Es una pena. No, y además es que lo hacen, lo tienen recién hecho, o sea, te lo dan. Eso es lo bueno. Están haciendo y te lo dan calentitas y todo, o sea, que es algo muy especial que no se ha dado esa visibilidad que tenía que darse a este trabajo, ¿no? Y hemos pensado que hay muchas artesanas muy buenas, pero como esta, pues también es especial. Sí, la verdad es que sí. Estoy viendo la nota de prensa que me habéis mandado. ¿Lleváis ya 15 años repartiendo los premios mujer? 15 años. Bueno, es que FEMUR ha sido pionera en muchas cosas. Hemos sido pioneras antes, fíjate tú, nosotros en el 91 se fundó FEMUR. Y ya en el 91, al noviembre, celebrábamos el Día de la Mujer Rural. Nosotros pusimos un día de noviembre porque había que celebrar el Día de la Mujer Rural. Sí, sí. Sin saber que luego después sí que propusimos en la convocatoria, cuando fuimos a la preparación en Nueva York, de la conferencia, que por qué no se podía poner un día y demás. Y en la conferencia de Pekín, ya en el 95, es cuando ya se aprobó el Día de la Mujer Rural, el 15 de octubre. O sea que nosotros, pioneras prácticamente en casi todo. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que es importantísima la labor que hacéis. Y si no, tenemos aquí con nosotros a Olga, que ha estado compartiendo contigo durante varios años la organización de FEMUR y colaborando en todas las actividades que hacíais. Pues mira, yo creo que Olga es una de las personas que pueden contar la semilla que en un principio teníamos. Porque es algo importante saber que, bueno, tampoco se puede contar en minutos ni en segundos, ¿no? Todo el trabajo que se ha hecho en 30 años en la Federación de la Mujer Rural y en 10 años antes el prepararlo. Pero es importante saber que las mujeres, con las mujeres que he contado para hacerlo, eran mujeres valientes, voluntarias, con gran ilusión y un trabajo que estaban deseando de preparar todas las actividades que podían y sacarlas adelante. Bueno, ya ha habido noches que estábamos hasta las 12 de la noche sacando para poder realizar la posibilidad de sacar las revistas o de sacar las cartas o de ayudar a todo el mundo. O sea, que de verdad, si no es por estas mujeres, la Federación no hubiera salido adelante. Y una de ellas fue Olga. Olga fue una de las personas que desde Riaza, que estamos a 80 kilómetros, venía prácticamente los días que necesitábamos, dos, tres días a la semana, los días que la necesitábamos. Aquí estaba dispuesta, con alguna mujer, y es más, es más, y Carmen, la otra persona, otra mujer que ya había ido, que nos hizo unas canciones excelentes que tenemos el himno de la mujer rural. O sea, que nosotros hasta ahí no tenemos. Ah, pues eso me lo tenéis que pasar algún día, lo del himno. Sí, sí. Hablar que ponerlo. Mira, Juana, yo lo que más recuerdo, mi compañero de viaje, todas las veces que venía a las 12, a la 1 de la mañana, que a veces sí que me da un poquito de miedo, porque las carreteras solitarias desde Talvilla, lo del teléfono móvil no existía, y sabes quién era mi compañero que iba viendo en el cielo el cometa Halley, que era entonces el que estaba viajando por allí, y yo lo miraba y me consolaba por el camino hasta que llegaba a Riaza. Porque, claro, yo también estaba trabajando entonces, y muchas veces pues me iba después de mi trabajo, y eran aprovechar las horas hasta el final, nos estábamos hasta las 12, y a veces me acompañaba alguna mujer que podía. Tampoco entonces era tan fácil llevarte a las mujeres de la casa, que no era fácil, ¿eh? Fue una época, ¿verdad, Juana?, que sacar a las mujeres de sus casas era difícil. Era muy difícil porque nadie salía de la casa. No. No tenían esa libertad que puedan tener ahora. Claro. Antes los maridos no las dejaban salir, y menos, oye, ¿a dónde vas?, ¿cómo vas?, y tengo que tienes que estar aquí que empiezo con la cena. O sea, exigiendo y demás. Y luego dicen que no, lo que ha cambiado todo, lo que ha cambiado, gracias a Dios, para el mundo de la mujer, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Sí, éramos unas valientes. Yo estoy diciendo que empezamos una iniciativa sin apenas conocer los resultados posibles que íbamos a dar, ¿no?, y que el movimiento asociativo ha sido un medio para reforzar, no solamente la fuerza de la mujer, el pezón y la constancia, ¿no?, sino también el sacarles, el hacerles más libres, el tener un poquito más de igualdad. Hemos ido avanzando poquito a poco, poco a poco, porque todavía tenemos que seguir luchando, pero que de entonces ahora no se puede comparar con lo que teníamos antes. No había absolutamente ninguna asociación de ningún tipo. Éramos de las pocas que existían y en realidad eran también momentos oportunos para poder movilizarnos, porque nuestros pueblos también fue el momento en el que entramos en la Comunidad Europea y nuestros pueblos empezaron a envejecer algunos años antes, pero sobre todo ya en la entrada de la Comunidad Europea, pues fue un duro golpe para el campo. Se vio como las mujeres y los jóvenes, pues se iban a las ciudades, se iban emigrando en busca de nuevas oportunidades y nosotras se iban cerrando. Sí, sí. ¿Juana? ¿Juana? Se nos ha cortado. Pero bueno, seguro que Héctor… Ah, ya, ya, ya ha vuelto. Se ha ido la… Sí, se había ido, se había ido. Es que nos gusta o no estamos en el mundo rural y a veces pasa. Ya, pues nada, que estaba comentando. Sí que se veía como las mujeres y los jóvenes se iban y se emigraban a las ciudades a buscar oportunidades. Y que se cerraban las escuelas y que además las cuarteles de la Guardia Civil también estuvieron luchando para que no se cerraran en algunos pueblos. Y bueno, pues que he hablado también de la sanidad. Había entonces unos médicos de familia que poco a poco se fueron también marchando y fue cambiando esa sanidad. Que tanto… Que había un cambio también en el momento oportuno donde creo que la mujer tenía una necesidad de ser visible. O sea, y tuvimos una lucha, pues la verdad que fue con… al final con ganada la batalla, ¿no? Porque cada vez que nosotros pensamos que sembramos la semilla con una asociación aquí en Ontalvilla, que la pusimos… la puse el nombre de Nuevo Horizonte… Y fíjate hasta dónde hemos llegado. Sí, sí, sí. Y quiero decir que eso es claramente… pues las actividades que realizábamos eran las que demandaban las mujeres, las que demandaban la sociedad en su momento. Y es por lo que entonces pues hemos estado luchando y nunca podíamos adivinar hasta dónde hemos podido llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Con el futuro de Zagobia, de Castilla y León, de España y del mundo. Oye, Juana, y aprovechando… Aprovechando que estás, pues, tanto tú como Olga, ¿cuáles fueron los mayores problemas, los mayores retos que tuvisteis que afrontar al principio? Bueno, vamos a ver. Yo creo que fue muy importante el poder encontrar primero personas que estuvieran interesadas, ¿no? En asociaciones, porque al final las mujeres querían de alguna manera salir de casa, pero la contraparte era que no las dejaban salir de casa. O sea, que había poca posibilidad de tener esa libertad hasta que en algunos momentos ya esa imposición se fue quitando porque normalmente las mujeres dijeron, yo voy a salir porque quiero informarme. Es que se daba una información que no llegaba a los pueblos antes. Claro, sí. Y teníamos la posibilidad de conocernos un poquito más, que las mujeres no salían para nada de sus casas. O sea, yo recuerdo que relativamente, bueno, iban de compra y a misa los domingos y no salían más. No salían más. Sin embargo, los hombres después de trabajar salían a tomar un vino, después de la misa iban a tomar vermus, iban a jugar la partida y las mujeres no salían. Yo creo que esa libertad se ha podido, vamos, teníamos la corta presa de que los hombres no las dejaban salir en un principio. Y eso pudimos. Por otro lado, tampoco las instituciones daban a conocer esta parte del mundo rural. No habíamos salido nunca de Castarón, no sabíamos ni la sociedad, ni siquiera las instituciones. Entonces yo creo que eso fue otro paso hacia adelante con el cual nos encontramos en muchas ocasiones que no sabían qué hacer con nosotras. O sea, yo me presentaba en las instituciones cuando en la primera jornada que hicimos, que fue en Río Prío, que además conseguimos el Palacio de Río Prío para hacer la primera jornada, pues me dijeron que si yo estaba loca meter a las mujeres rurales en el Palacio de Río Prío, pues es que yo creo que lo más importante de todo es que las mujeres conozcan el mundo. ¿Por qué no mejor que por un palacio? Yo creo que es importante eso y además saber, conocer la cultura que tenemos, sobre todo el tener la posibilidad de trabajar a gusto, porque la primera jornada hablamos de cómo se tenía que ir vestidas, de cómo se tenía que ir peinadas, de cómo se podía presentar en la sociedad, el saber hablar delante de las personas, un poco, pues eso, estimular un poco esa parte de mujeres que nunca habían salido de casa y que tenían que tener la puerta abierta para entrar a relacionarse con los demás de otra manera distinta de la que estaba. Porque muchas veces salían de compra, pues con el batín de estar en casa, la vestimenta de la bata larga, que os recuerdo que... Eso yo lo he visto, que muchas mujeres salían en bate y zapatillas además, y ya, fíjate si hemos evolucionado. Y eso, pues la primera jornada hablamos de... Hablamos precisamente de la forma de vestirse, de comportarse y tal. Yo creo que eso poco a poco fuimos avanzando. ¿Qué nos importaba más? Pues hablar primero de nuestra... La ginecología, los problemas sanitarios... Una serie de cosas en las cuales están interesadas las mujeres. Pero vamos, que yo creo que aquellos primeros años... Fíjate, nos reuníamos, pues los papeles los teníamos en nuestras casas. No teníamos ni medios, ni estructuras. Y era algo que ahora, pues yo me siento orgullosa de haber conseguido todo eso. Hombre, hombre, no me extraña. Cada persona aportó lo que sabía y lo que podía, yo veo. Sí, además. Que además, se ha logrado, yo creo que en 30 años, un trabajo de ilusión y de fuerza por la mujer rural y por el campo. Que sí, hay que ver cómo la mujer también ha trabajado siempre en la ganadería y en la agricultura y en el campo y en donde se ha necesitado. Gracias a Dios y gracias a organizaciones y a personas como vosotras, ha avanzado el mundo de la mujer y sobre todo en el mundo rural, una maravilla. Sí. Supongo que estarás de acuerdo. Sí, sí, Olga. Sí, sí. Totalmente. Y además, un poco para complementar lo de Juana, yo lo que quiero decir es que el conocernos, que no nos conocíamos con las mujeres, sí nos conocíamos de vista. Pero de vista nada más, claro, no hablabas con nadie. Pero luego, el ver qué grandes valores estaban escondidos en muchísimas mujeres y su desinterés y sus ganas de ayudar y sus ganas de dar tiempo a cambio de nada. O sea, de verdad que yo me quedé admirada, porque hay personas que pasan desapercibidas a la vez y luego son unas personas con muchísimas inquietudes y con muchísimos valores. Y eso es lo que nos conocimos a través de las asociaciones y de FEMUR, porque esas inquietudes que tenían las mujeres de Riaza, las tenían también las de Talvilla, las tenían las asociaciones de Galicia, las de Extremadura. O sea, ha sido una cosa que ha sido, yo creo que, muy, muy importante. Ha sido un abrirse, un abrirse, un no estar escondidos, y que no había por qué estarlo. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues la educación que tenían, la vida como era antes, la vida antes era mucho más dura, por mucho que nos quejemos ahora, ahora tenemos problemas con los impuestos, pero la vida era mucho más dura. Juana, me quedo con una frase tuya que habéis puesto en la nota de prensa y te apoyo todo y más. Tenemos que conseguir que las mujeres sigan apuntándose a este tipo de asociaciones, sigan jugando con nosotros y sigan trabajando, porque todavía queda camino por delante. Tú has dicho en la nota de prensa, tenemos que creer en nosotras mismas para aportar cambios económicos, ambientales y sociales, que son los necesarios para el desarrollo rural. Se habla mucho del mundo rural, pero realmente empieza por trabajar. Y las mujeres tenemos que dar mucho la lata todavía y tenemos mucho que ofrecer. Y también, como dices, la pandemia se ha reforzado el tema de emprendedor, el tema de la visibilidad y el tema de la lucha por la mujer, por la igualdad y por el mundo rural, por desarrollarlo. Creo que estaréis de acuerdo a las dos conmigo. Sí, sí. Y además que lo que se ha hecho desde la Federación ha sido luchar por cosas que son necesarias, no buscar carteles rompedores que, como se hace ahora, que no van a ninguna parte. Si no fuera por vosotros, no se hubiera conseguido. O sea, hemos querido conservar un poco nuestras tradiciones, como se está conservando esta mujer rural de las almendras garrapiñadas. Sí, sí. Que eso es un valor incalculable que están cuidando de lo nuestro, de lo que hemos vivido, para que no se pierda. Y entonces, pero ahora, no sé, es que de verdad que nosotros, yo creo que las mujeres como yo y de mi edad, estamos un poco descolocadas con las cosas que se dicen ahora de las mujeres. Sí, la verdad es que la juventud actual y las no tan jóvenes tendrían que echar vista atrás, ver el esfuerzo que se ha hecho, ver las cosas que se han conseguido. En vez de criticar tanto y sacar lo negativo del pasado, que lo ha habido, como en todas las épocas de la humanidad, vamos a sacar los valores positivos, vamos a ver todas estas acciones y vamos a seguir luchando. Y la verdad es que os lo agradezco mucho a las dos y os animo a seguir luchando. Y de la misma forma se lo digo a todos nuestros lectores, a todos nuestros escuchantes, perdone, no son lectores. Pues muchas gracias, Juana, por haber estado con nosotros y espero verte la semana que viene. ¿Vale? Espero también, a ver si puedo acercarme a saludaros directamente y estar con vosotras. Yo creo que es importante también el poder contactar y el poder contar todas estas iniciativas que hemos tenido en la federación. Por supuesto. Y que seguimos teniendo y que no solamente es solo en España, sino también ya hemos pasado a otros países que también nos necesitan. Ahora todo está mucho más cerca, desde luego. Pues sí, la verdad es que en otros países hemos sido también pioneras y de verdad que las mujeres con las que hemos tratado aprendían enseguida, ¿verdad, Juana? Por supuesto que sí. Hemos estado en países árabes donde realmente nos necesitaban de verdad y han aprendido muy bien. Hemos estado en países iberoamericanos o países hispanoamericanos, como llaman ahora, donde realmente también hemos estado enseñándoles pues hasta a hacer cultura, ¿no? A cocinar y hasta... Hacer jabón, hacer jabón y hacer asociaciones, ¿eh? Para pedir. Y luego para poder asociarse y ayudarse a hacer actividades conjuntamente. Sí. Bueno, que yo creo que también les hemos enseñado a cultivar y a sacar adelante sus casas. Pero que lo importante es ayudar a las personas que lo necesitan y así estamos, ¿verdad? Sí. Pues eso hay que seguir. Os animo a que sigáis. Os agradezco todo lo que habéis hecho. Treinta años lleváis ya y se ha conseguido muchísimo. Gracias a vosotras y a asociaciones y a mujeres como vosotras. No hay que cejar en el empeño porque se habla mucho, se habla mucho de apoyar a la mujer, se habla mucho de historias, pero realmente son las propias mujeres las que tenemos que sacar adelante, a todas las mujeres. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Juana, y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por la invitación y espero que Radio Nordeste pueda llegar mucho más lejos también. Esperemos, vamos, vamos, Caminito, cada vez tenemos más amigos. Poquito a poco, seguro que llegamos. Un beso, Juana. Juana, pues un besito, que salga muy bien todo. Y me hubiera gustado estar, pero no es posible. Venga, un beso y que salga todo fantástico. Un beso. Hasta luego. Que salga todo bien. Gracias. Adiós, adiós. 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 Desde el Nodecante Espino queremos transmitir nuestro agradecimiento a todos los vecinos por su respuesta unánime y ejemplar frente a la pandemia, a la vez que os recordamos que el virus continúa activo, por lo que os pedimos seguir actuando con responsabilidad y prudencia. Bueno, hemos estado hablando de FEMUR, de la Federación Nacional de la Mujer Rural, hablando de todo el apoyo que han dado a las mujeres rurales y lo que se ha avanzado. Y se me ha quedado un rinconcito, un comentario que hemos tenido, que lo quería decir aquí, viva voz. Carmen Borja nos decía que una adelantada de su tiempo era Carmen Moreno y su hermana Germana, que abrían la ventanita que daba a la calle y se veía cómo hacían punto, con máquina. Y las mujeres que querían saber, pues preguntaban para aprender un poquito. La verdad es que ha sido increíble. Hicieron muchísimas cosas, la verdad es que eran unas manitas, o sea, lo que se llama actualmente unas manitas. Hubo una época que hicieron muñecos de tela, muy bonitos también, hubo, hacían anchillo, es que tenía muchísimos valores. Sí, pero vosotros le disteis visibilidad, que es lo importante, porque cada uno hacía sus pinitos en su casa, encerrado. Yo lo que más recuerdo de Carmen, permitís que lo diga, es que en una asociación tienes también altibajos, porque tú trabajas con ilusión, lógicamente cometes errores porque era una cosa nueva. Perdóname un momentito, Olga, voy a presentar a Maite y a Leticia, que las tenemos al otro lado del teléfono y por Zoom, y me le sigues contando. Buenos días, Maite. Buenos días, corazón. Es que estamos terminando de hablar un poquito del tema anterior, nos escuchas y seguimos, y si quieres comentar, dices lo que quieras. Tenemos al otro lado también a Leticia. Buenos días, Leticia Martín. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, bueno. Hija, que hemos empezado un poquito más tarde hoy, discúlpame. Vamos a dejar a Olga, que nos está contando una cosa, y seguimos. Bueno, pues mira, lo más importante de Carmen es que se volcó de una forma tremenda en la asociación, se entregó totalmente, y luego era la persona que en un momento cuando te veía débil, que te venías abajo y que te decías, bueno, yo esto acabo y lo dejo. Te daba ánimo. Era la que estaba para levantarte, que anda, no seas así tonta, que eres una tontorrona, aparte mentira y tal, y siempre en tono agradable y en tono, pues no sé, amable. Era una mujer que no tenía nunca una crítica, y era una mujer a la que yo recuerdo con inmenso cariño, con inmenso cariño, creo que está siempre presente en muchos momentos de mi vida, y que nos ayudó muchísimo también en otra cosa, que otro día tenemos que hablar de la fiesta de la cruz, que era, se había perdido, y la asociación Cruz de Mayo, que por eso se llama Cruz de Mayo, recogimos la fe, volvimos a restablecer esa fiesta, y fue una historia preciosa que os tengo que contar algún día, porque fue una historia muy bonita la de la fiesta de la cruz. Eso me lo ha apuntado para el próximo día. Hoy quería retomar otra serie de temas, hemos estado hablando estos días pasados, se ha celebrado el día 10, el día mundial de la salud mental, los problemas que hay, sobre todo en las mujeres, sobre todo en el mundo rural, y a raíz de la pandemia, pues que os voy a contar. La semana pasada no pudo entrar Leticia, pero sí quería, hablando fuera de micrófonos, bueno, hablando por teléfono, pues hará 8 o 10 días, estábamos hablando de cómo está la sanidad en el mundo rural, de cómo está la sanidad para las mujeres, y del problema de la salud mental en las mujeres y los médicos que hay. Tú me comentabas, Leticia, cuántos médicos podemos tener en Segovia, que se puedan dedicar a esto y puedan atender a las mujeres de este mundo. Porque creo recordar que me dijiste que una persona. En salud mental, si no recuerdo mal, hay una persona que es coordinador de psiquiatría, que suele ser el psiquiatra, hay un psicólogo, hay un psiquiatra de mañana y uno de tarde, y un psicólogo de mañana y de tarde. En total, cuatro personas para toda la provincia. Para toda la provincia. Realmente, luego aquí nos encontramos otro problema. Tú también me dirás, Maite, cómo está, porque en las ciudades supongo que es diferente. De alguna forma, el problema que tienen las mujeres es que se automedican, es que no se lo cuentan a nadie, y luego por vergüenza, a lo mejor, o por no saber, tampoco van al médico ni lo buscan. Aunque, visto lo visto, está claro que no lo encontrarían. ¿Qué os parece? Yo lo que veo, oye, córtame, porque yo las oigo muy mal, entonces, si ves que me paso tal, dímelo, Vicky. Vale. Vamos a ver, yo lo que veo es que yo no hago nunca distinciones entre el hombre y la mujer, ya lo sabes, que yo normalmente, además, siempre utilizo el neutro para hablar. Pero el problema, vamos a ver, las grandes ciudades tenemos más medios, eso es evidente. Lo cual quiere decir que no por eso es más fácil llegar. Lo que ocurre es que aquí, lógicamente, bueno, pues vas al ambulatorio, dices que o se te detecta que tengas una depresión, un desequilibrio y tal, o simplemente vas a urgencias y lo tienes más fácil, porque siempre tienes, bueno, pues hay un equipo en cada uno de los hospitales y yo creo que dentro de que se necesita, como siempre, creo que estamos bastante bien. El problema, claro, lo tienen en los sectores rurales, el área rural, que claro, si me dices que hay cuatro personas para todo un... Toda la provincia. Pues pobrecitos de los que viváis allí, porque claro, en fin. La segunda pregunta que me has dicho, o sea, son varias, o has lanzado, son varias, vamos a ver. La salud mental es algo que hay que darle visibilidad. Hay que darle visibilidad porque ya sabes mi opinión. Algo que no se habla no existe y eso no es así. La salud mental es una cosa importantísima porque muchísimos, no te voy a decir la cantidad de personas que al día son diagnosticadas de algún tipo de trastorno, y más ahora, después de la pandemia, porque el aislamiento ha llevado a personas a tener más depresiones, más miedos, más fobias, y eso es algo que hay que tratar. Mira, Maite, Maite, el otro día no estuviste tú en el programa, pero di unos datos para que te hagas una pequeña idea. Hablando de la salud mental en la actualidad, nos dicen estos datos que casi mil millones de personas en el mundo viven con un trastorno mental. Tener en cuenta que dentro del trastorno mental está la depresión. Pero diagnosticado. Diagnosticado. El problema es que hay muchísimos, muchísimos problemas de salud mental no diagnosticados. Lo que tú has dicho antes es, ¿qué ocurre? ¿Por qué la mujer tiene más dificultad? No, yo no creo que tenga más dificultad. Lo que ocurre es que siempre lo hemos comentado. La mujer, por la razón que sea, es como que no sabe delegar. Cree que es insustituible. Dice, Dios mío, si me pasa algo, mi marido, mis hijos, mi casa, tal, qué vergüenza. Bueno, todo ese follón que se le ocurre. De hecho, de hecho, es así. O sea, nos gusta o no nos gusta. ¿Qué ocurre? Pues que la mujer, aunque tenga una sintomatología, ella piensa que, bueno, le duele la cabeza. Ella se lo guisa y ella se lo come. Claro, me duele porque estoy muy cansada, no sé qué. Y cuando realmente va al médico, ya prácticamente está en una endógena, o, salvo, salvo, que sean determinadas patologías que son visibles, como puede ser un TOD, o puede ser un TLP, o sea. Pero el problema, el gran problema, es que a todos, y digo una inmensa mayoría, pues ocultan que en su familia, que su marido, que su hija, tienen un problema de salud mental. De hecho, de hecho, de los 10 personas diarias que se suicidan, las familias no lo dicen. Porque consideran que tienen la culpa, un sentimiento de culpa. Y yo me imagino que si aquí en Madrid, Madrid porque estamos viviendo en Madrid, tienes ese tipo de problemas, que puedes que se muere, o sea, lo bueno que tiene una ciudad, otras cosas tienen mal, evidentemente. Pero lo bueno que tenemos viviendo en la capital, es que, pues bueno, siempre puedes tener más intimidad a la hora de organizar tu vida. Claro, yo puedo ir al médico, al ambulatorio, al hospital, al marañón, al no sé lo que. Sí, nosotros aquí lo tenemos muy difícil. Claro, y si quieren, o sea, yo no tengo por qué decírselo a mis familiares. Sí. Porque de hecho, nadie tiene por qué conocerlo. Sí, pero claro. Si me imaginas que en Riazal, tienes que ir al médico. No quiero decir con esto que el médico vaya a saltarse su juramento y vaya a su confidencialidad. No hablo de eso. Hablo de que, bueno, pues te da vergüenza, pues porque... Sí, porque de alguna manera en un pueblo todo el mundo te conoce. Y todo se magnifica. Y luego, además, yo no sé en vuestra zona, pero la mía era, bueno, si el padre ya... Bueno, y el abuelo, o sea, resulta que porque un niño tenga un problema, pues resulta que no había problemas mentales, sino toda esa familia era de locos, ¿sabes cómo te quiero decir? Perdona. Ese estisma es muy malo. Maite, te corto ya. A ver, Leticia, una preguntita. Tú eres psicóloga también. Aparte de sexóloga, eres psicóloga. ¿Tú te has encontrado con problemas de este tipo? ¿Te han ido a contártelo directamente? Bueno, en consulta nadie viene diciendo oye, tengo un diagnóstico de... De hecho, en asesoría sexual es como más fácil porque la gente se mete en internet y te dice tengo esto. Pero hay pocas personas que vengan con un diagnóstico de este tipo. ¿Pero que vengan a contarte sus problemas pensando que puedan tener algo? Sí, claro. Cuando vienen a terapia es porque hay cosas en su vida que les están generando malestar y lo que estamos viendo es un aumento de la ansiedad, un aumento de la depresión. Algo de lo que no se está hablando o creo que no se está hablando mucho es que hay un montón de personas, sobre todo personal sanitario, que está teniendo trastorno de estrés postraumático porque después de la pandemia y no se les está atendiendo de una forma... porque no hay mucho apoyo, no hay muchos recursos y ya si es en la zona rural, pues ni te cuento. Porque aparte de faltarnos recursos de psicología... Espera, espera un momento, Maite. Ya, nos faltan por un lado recursos de psicología, tanto públicos como privados, porque en este entorno no hay tanta oferta privada tampoco, con lo cual una persona, aunque quiera y pueda pagárselo, no puede hacer... No tiene acceso, claro. Porque existen muy poquitos recursos de psicología en la zona del nordeste. Y por otro lado, lo que hablaba Maite, tiene mucho que ver con esta estigmatización que tiene la salud mental, ¿no? Cuando pasas por un proceso de psiquiatría, psicología, este pensamiento de estoy loco, estoy loca y qué va a pensar la gente de mí, esta estigmatización que hay tanto en la salud mental que, bueno, ya se están haciendo como más películas donde esto se va visualizando, ¿no? Ojalá. En la película del Joker hay una frase que, bueno, no es de él, sino que es anterior, pero que a mí me gusta mucho, esto de lo que sienten las personas con un diagnóstico de trastorno mental cuando las personas de la sociedad esperan que actuasen como si no tuvieran esta dificultad, ¿no? Esta forma de ver la vida y de sentir la vida de una forma distinta y entonces una de las cosas que ocurren es que se quedan muy aisladas. La soledad no deseada aumenta muchísimo en personas con diagnóstico de enfermedad mental porque como no cuentan, se quedan al final sin red, sin apoyos y encima cuando cuentan muchas veces no reciben o perciben que no están siendo aceptadas. No se sienten apoyadas, por supuesto. Maite quería comentar algo aludiendo lo que estabas diciendo. Lo que es cierto es que efectivamente lo que acaba de decir Leticia, sobre todo en el mundo sanitario, hay una presión tremenda, pero no solamente porque hemos pasado una pandemia o dentro de la pandemia, que a lo largo de la historia, vamos, yo a lo largo de mi vida profesional he pasado muchas y variadas, empezando pues por la polio, porque yo acababa de nacer prácticamente, pero sin embargo la cosa y todo eso, no, pero independientemente de la gran angustia que ha sido el tema de la pandemia, en los hospitales la carga emocional, la carga por la carga no solamente de trabajo, sino el tema emocional, muchísima gente, muchos sanitarios han necesitado un apoyo psicológico. Hubo una época, una época, donde yo hablo de lo que conozco, Vicky, hubo una época que nosotros en el hospital, cada equis tiempo venía un psicólogo clínico, que nos daba una serie de herramientas, vamos a llamarles de alguna forma, para que pudiéramos superar montones de cosas. Sin embargo, eso ya, yo creo que eso desapareció desde hacía muchísimo tiempo, y yo te puedo decir que compañeras mías, dos que yo recuerdo, bueno, una de ellas se suicidó y estaba en paliativos, o sea, no pudo soportar esa carga y nadie se estaba dando cuenta. De hecho, no os tengo que poner el ejemplo de la doctora de la Concha, donde, bueno, pues, todo el mundo sabía que pasaba algo raro y, sin embargo, pues hasta que no se desencadenó un brote y mató a no sé cuánto, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, 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 sí. Es decir, a veces, a veces, también los compañeros, los amigos, los familiares, no queremos ver, vamos a hablar en plural, lo que está pasando con nuestro compañero. Sí, no te lo quieres creer, eso pasa en muchas ocasiones. Claro, es que hay veces que dices, ¿qué le pasa a ella? Yo me acuerdo que el día que pasó esto en paliativos, dije, no me puedo, es que es imposible que todos los compañeros no se estabais dando cuenta que estaba cayendo en una depresión. No, la verdad es que... Bueno, lo que pasa es que, claro, a veces tienen problemas... Sí, 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 no le das importancia, pero la tiene. Claro, pero es lo que decía Leticia, o sea, hay que tener muy claro que, bueno, pues determinadas profesiones o en determinados ambientes, aparte de que la genética, pues puede ser muy susceptible de caer en un tema de salud mental. Vamos a ver, Olga, tú has vivido en la ciudad, tú eres gallega, has vivido en la Galicia profunda también, y ahora estás aquí en este entorno. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Qué diferencias ves? Yo lo que opino es que, claro, decimos, a ver, una persona no acude, pero ¿cómo esa persona...? O sea, yo me lo planteo a mí misma, porque yo sé que estoy teniendo una enfermedad. O sea, yo no me encuentro bien, yo no me encuentro a gusto, pero decir que eso es una enfermedad mental, o una enfermedad, lo que sea, es muy difícil. O sea, no sé, es difícil decir... Sí, pero porque se ha estigmatizado, o sea, el tema de la depresión, uf, la depresión la sufre mucha gente y desencadena... A veces sí que tienes una persona a tu lado que te ve que estás mal, que no estás como eres normalmente, que estás triste, que estás mal, entonces te dicen, oye, Olga, tú creo que no estás teniendo una especie de depresión, te lo digo porque soy tu amiga, creo que necesitas ayuda. Pero decir a una persona, doy el paso porque yo necesito esa ayuda, es que precisamente si estás mal, no sabes dar ese paso porque estás centrada en lo que tú tienes y no imaginas que tú tienes esa salida o no sabes que tú tienes esa salida. Es que piensas, Olga, que a ti eso no te va a pasar. No, y además que yo he tenido depresiones, pues porque sí, porque las he tenido y yo recuerdo de venir mi hermano por mí y llevarme a Galicia y aislarme un poco de aquí y superarlo y tal, y llegar a un momento que digo, de esto salgo yo, salgo yo porque tengo que salir yo. Sí, pero sales tú porque eres fuerte, no todo el mundo es tan fuerte como tú. Claro, porque tengo hijos y tengo hijos. Bueno, depende, depende de la depresión. Si es una exógena, de acuerdo, pero si es una endógena, como no tengas ayuda y medicación. Claro, pero que sí, lógicamente teniendo ayuda, pero es que no sabes, o sea, no sabes, tú te puedes hundir sola porque sí, cuando empiezas a ganar el pozo y yo de aquí no salgo y yo no sé qué hacer y tal, y meterte, cerrarte, 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 o no lo sé, o puedes pedir ayuda, pero es difícil pedir ayuda cuando no se sabe qué ayudas hay. Ese es el problema, ese es el problema, que muchas veces no somos conscientes del tipo de ayuda que necesitamos, no sabemos a quién recurrir. Que no tienes por qué saberlo, Vicky. No tienes por qué saberlo, no. La gente, normalmente, no son profesionales de la medicina. Lo podemos saber los profesionales. Sí, también. Que ves una sintomatología y dices, me parece, y vamos, es un ejemplo. Yo el otro día estaba con una compañera y no, es que me da de tal y cual. Y dije, oye, vete, pues porque esta sintomatología puede tener algo de tal, no, no voy a decir lo que era. Pero claro, yo soy profesional, pero normalmente la gente no es, no tiene por qué saber que hay un signo de alarma. Por eso le preguntaba yo antes a Leticia que si la gente le iba, comentándole que tenía un problema, si la gente es consciente del tipo de problema que puede tener. Eso es lo difícil, sabes, el corazón. En general, o sea, no te vienen diciendo, oye, tengo este problema, ¿no? Sí vienen diciendo, tengo este malestar y luego hay una cosa que me parece como muy importante en esto que es que el entorno hace mucho. Si tu entorno tiene una visión de la psicología y de la salud mental muy positiva, va a ser mucho más fácil que un amigo, una amiga o tu familia o incluso tu pareja te diga, oye, te veo mal y si buscamos un recurso. Porque tú es verdad que a veces cuando estás muy mal puedes no querer salir de ahí, no poder verlo porque solo estás centrada en la angustia y el dolor que estás padeciendo, ¿no? Pero que la gente de tu alrededor te anime y te diga, oye, y si buscamos un recurso. De hecho, la mayor parte de los pacientes que estoy atendiendo ahora mismo vienen porque amigos, familia, les han dicho, oye, yo no te veo bien del todo y si te apuntas a esto. Pero luego es verdad que una vez que empiezas a trabajar con las personas, pues una persona no tiene un problema y ya está, sino que somos muy, muy complejas, somos personas que nos afectan muchas cosas en nuestro día a día y como yo digo, cada una viene con su mochila y hay mochilas que tienen muchas piedras y hay mochilas que tienen unas pocas menos pero no hay solo una que tengas que trabajar o que tengas que hablar o que tengas que tratar sino que al final son muchas cosas y cuando empiezas a tirar del hilo van saliendo un montón de cuestiones que muchas tienen que ver con lo familiar pero también con el contexto, con la situación, con qué me está pasando y cómo me ha pasado y esto es verdad que al final la pandemia en algunas personas las ha llevado a un límite sobre todo personal sanitario esto, bueno, ya hay un montón de estudios y se empezaron a hacer con esto del 11M en Madrid el personal sanitario y el personal de emergencia que está ahí al principio y va una y otra vez son quienes más probabilidades tienen de tener ansiedad de tener depresión de tener un trastorno de estrés postraumático porque se exponen a esas situaciones una y otra y otra y otra vez es decir en el 11M por ejemplo hubo más trastornos y dificultades en la salud dental en bomberos personal de ambulancia en todo el equipo médico y el personal que estuvo en infema que a veces muchas de las personas que estuvieron en esos trenes por esto porque ellos tenían que y ellas tenían que volver a revivir y experimentar una y otra vez y otra vez esta situación tan traumática asimismo el personal sanitario de enfermería de medicina pero de limpieza de los hospitales me refiero han tenido que estar conviviendo con situaciones de muchísimo estrés con unos horarios que no les dejaban ni siquiera irse a casa a dormir y todo esto todo eso lo pagas claro por supuesto y lo pagas y no está habiendo recursos para sostener todo este malestar que se está generando les hemos pedido muchísimo muchísimo al personal sanitario y yo creo que el estado no le está devolviendo todo esto que han estado haciendo por todo el país durante este se habla de que la sanidad está ya recuperándose es mentira totalmente falso y además una cosa vital importantísima que es lo que estamos hablando enfermedades que no se visibilizan que mucha gente no es consciente de que las tiene y no hay ninguna forma de apoyarles y de darles ayuda yo creo que de alguna forma por poner nuestro granito de arena tendríamos que ser más humildes tendríamos que no juzgar a la gente porque muchas de las pautas de comportamiento de mucha gente de nuestro alrededor quizás sean producidas por algún tipo estas enfermedades ¿no os parece chicas? yo creo que sí yo creo que a lo mejor aquí en los pueblos en medio de las asociaciones alguna reunión y alguna charla sobre estos temas con estos temas para que la gente pudiera visibilizar lo que le pasa pues a lo mejor sería una cosa interesante porque claro si tú no conoces tú puedes decir oye mira me ha salido una mancha aquí pues una mancha una crema pues a lo mejor eso pero si alguien te dice oye que ese tipo de manchas puede ser el principio de un cáncer tú entonces ya te pones ya te lo tomas más en serio claro por supuesto pero claro si nadie te dice eso tú tienes una mancha que no sabes lo que es y si tú te estás sintiendo mal por dentro porque te sientes mal bueno pues es que claro por lo que me ha pasado el otro día pero bueno eso ya se me pasará y luego si sientes náuseas pues eso será que he comido pero no lo achacas al problema que tienes si tú no lo conoces no sabes lo que tienes por supuesto por supuesto por eso es tan importante visibilizar absolutamente todo y bueno pues a veces como la violencia como todo lo que hablamos hay que visibilizarla porque insisto de lo que no se habla parece que no existe sí es cierto efectivamente lo que está diciendo Olga es ya te digo el hecho de que dices uy mira es que tengo no esto son pecas no no esto no es una peca o sea ten mucho cuidado porque esto no tiene pinta de peca ¿entiendes? pero claro esto te lo tiene que decir un profesional ahora bien si por ejemplo hay charlas donde donde vas diciendo oye tener muchísimo cuidado pues lo que te acabo de decir no mira es que este es un nebus entonces la gente se te quedará no tiene por qué diferenciar de una peca un nebus pero sin embargo si tú lo oyes y vas a una charla y te lo comunican y tal dices bueno pues esto parece uy me ha salido una peca no no voy a ir al médico o sea sí es muy importante tener esa información pues ya saben amigas tenemos que empezar a hablar empezar a decir lo que sentimos buscar ayuda pedirla y exigirla que estamos en nuestro derecho nosotros a nivel podemos aportar un poco de visibilidad y bueno pues tenemos a Leticia que cualquiera que quiera ponerse en contacto con ella ya saben el correo suyo es leticiamartinpsicosex arroba gmail.com ¿hay alguna otra forma de contacto contigo Leticia? de momento el correo y bueno Instagram que es el mismo leticiamartinpsicosex en Instagram pues ya saben cualquier duda cualquier consulta cualquier información recurran a Leticia a nosotros a mí me encantaría bueno pues que comentaran en el programa tenemos nuestro nuestro WhatsApp que por cierto no me acuerdo Ezequiel ¿cuál es el WhatsApp del 661-82640 cualquier consulta cualquier información quien quiera participar que nos digan el tema que ellas quieran oír o que tengan más exactamente exactamente que aporten esta radio esta radio es de todos y bueno pues en todo lo que podamos ayudar y colaborar y compartir aquí estamos el 661-82640 tenemos nuestro WhatsApp tenemos un número de teléfono cualquier cosa cualquier consulta cualquier documentación el que vengan aquí al programa serán bien recibidas muchas gracias Olga por haber estado con nosotros gracias a vosotros hasta el próximo día muchas gracias Leticia gracias a vosotras por invitarme y muchas gracias Maite vale un placer querida es que tengo que cortar porque ya son las 12 y 5 y tengo enfrente que me están diciendo que me cortan la cabeza que a ver que te están pasando sí exactamente porque le quito su programa así que un besote a todas un besote a nuestros oyentes y hasta el próximo jueves un beso un saludo Nordeste Radio la voz del Nordeste de Segovia gracias a todos